Pobrecitas Sobre todo en invierno es cuando más sentirían, es cuando más sentirían, sobre todo en invierno. Pues el calorcito tierno de los hombres llorarían, pobrecitas las mujeres, ue re ue, ue re ue. Las tenemos solteronas que siempre tienen mal genio, que siempre tienen mal genio. Las tenemos solteronas, con un novio que se case, el mal genio se les quita. Pobrecitas las mujeres, ue re ue re ue re, pobrecitas las mujeres, ue re ue re ue re. Son las viudas, otra prueba, en cuanto le falte el hombre, en cuanto le falte el hombre, son las viudas, otra prueba. Dos días llorándole muerto, y al tercero un repuesto. Pobrecitas las mujeres, ue re ue re, ue re ue re. Pobrecitas las mujeres, ue re ue re ue re. Ay, que papillitas a montones, llorando dicen me mato, me mato, me mato, me mato y me mato. Y papillitas a montones, y toman permanganato, cuando el novio no las quiere. Pobrecitas las mujeres, ue re ue re ue re, pobrecitas las mujeres, ue re ue re, ue re. Si se murieran los hombres, mayes, pobrecitas las mujeres, ue re ue re, llorando dirían me mato, papill. Muere, 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 muere. Si se muere cascarita, pobrecitas las negritas, ay si se ñampia cacarita, pobrecitas las partitas. Mi abuela guardia siento, pero, ay, pobrecitas las mujeres.